ya entonces miércoles 30 estamos en mediodía Don Juan, haga la presentación ¿Cómo está Don Antonio? Muy bien Usted debería empezar la presentación porque usted tiene el control ¿Usted es el dueño del buque? Así como Mochatti Bueno, estamos más democráticos Sí, por supuesto Estamos aquí otra vez en Despabila TV Conversaciones y es nuestro podcast que ya es la tercera emisión y ahí estamos recibiendo las críticas de nuestros amigos de nuestros conocidos y de nuestros seguidores de la página así que siempre intentando mejorar el tema intentando hacerlo más liviano pero sí aclararles que este podcast no es para consumirlo rápidamente la idea es que usted cuando está cocinando está ahí limpiando su casa o va a la huerta atrás o está arreglando su auto no sé está ocupado o está simplemente con la idea de que me puedo entretener hoy día y que puedo pensar que escuche este podcast y lo vea o qué sé yo y lo piense lo dijera porque tratamos de hacer un espacio de conversación primero de dos sujetos diferentes con ideas similares pero no iguales y que tenga algún grado de profundidad en términos de lo que plantea no sea una cosa liviana donde digamos ah condena condenamos esto y condenamos y solo condenamos por condenar sin ningún argumento o apoyamos por apoyar la idea es que podamos empezar a a tener como sociedad esa mirada de que las conversaciones no pueden ser de si me detengo a conversar con con mi amigo ferretero me detengo a conversar si no no converso si me detengo a conversar con el colectivero conversemos pero no no nos tiremos frases hechas entre nosotros para engañarnos ¿cierto? entonces en ese sentido hablando de engaño eh se me nos tuvimos previo a esta al podcast varias ideas de de que conversar pero pero nos saltó el tema de de los simbolismos primero de de este gobierno del que ya hemos hablado y y el anuncio también muy simbólico el día veintinueve de marzo de el apoyo a carabineros ¿por qué lo decimos? porque el veintinueve de marzo es el día del joven combatiente hace años que es una conmemoración bueno que es triste en el fondo porque en realidad se recuerda a los hermanos Vergara Toledo claro muertos en Villa Francia por un carabinero en su casa y después puestos como en un en un enfrentamiento supuesto enfrentamiento su madre siempre denunció que eso no fue así que ellos lo sacaron de su departamento donde vivieron departamento pequeñito estamos hablando de departamentos de barrio de Villa Francia y donde no encontraron nada me refiero ni armas ni explosivos ni nada que los ligara como peligrosos terroristas y fueron asesinados en la calle eso se ha mantenido esa celebración nadie se ha preguntado por qué esa conmemoración se ha mantenido tantos años llevamos más de 40 años en que 40 años prácticamente en que se ha mantenido el tiempo y es increíble eso porque los los amigos de esos dos fallecidos ya son hombres de 60 años por lo tanto no andan en ese día pero después pasaron los años pasaron los 90 los 2000 y se ha mantenido y nuevas generaciones han seguido y seguido y seguido con esa conmemoración a pesar de que el origen es muy antiguo y ninguno de los jóvenes que probablemente hoy día salen a conmemorarlo con barricadas en las calles y enfrentamientos con carabineros ha vivido ese tema entonces que hay algo muy profundo que no se ha querido mirar siempre se dice es que lo que pasa es que es una conmemoración de los terroristas de los hultrones de los extremistas pero es que lo que ocurre es que se sigue conmemorando igual se han hecho miles de medidas para terminar con eso y no se ha terminado con eso yo creo que eso es muy profundo no vamos a analizarlo hoy día pero es muy profundo lo que hay ahí abajo y lo segundo es que en este mismo día es que así sale diciendo que va a apoyar a carabineros yo creo que el gobierno puede adolecer de muchas cosas pero de no saber esto que les estoy comentando y el 29 de marzo se conmemora el día del joven combatiente lo sabe entonces es un doble gesto simbólico que dice nosotros no vamos a apoyar esto o sea no nos interesa el día del joven combatiente ese es un mensaje creo yo y el otro es si vamos a apoyar la conducta de carabineros o vamos a apoyar esa institucionalidad de hecho dicen a nuestros carabineros que es una frase que ha usado Bachelet que ha usado Piñera que ha usado Frey que ha usado Lago que ha usado Elwin que bueno y que ahora usa este gobierno y de eso la pregunta que nos hacemos nosotros con Antonio si ese era lo primero que había que hacer con carabineros salir a apoyarlos porque claro fuera de cámara Antonio me decía claro otra cosa es con guitarra claro pero él se refería al hecho de que otra cosa es con guitarra que si ya tienes la guitarra tienes la obligación de hacer cosas que van más allá de las meras declaraciones de apoyamos a nuestros carabineros porque Antonio ¿qué significa eso en este contexto? con esta institución ¿cómo está? bueno primero que nada gracias y bueno saludar nuevamente cierto porque estamos en nuestro tercer podcast me sumo a tus palabras este un proceso un ejercicio de para pensar ¿no? para dialogar la idea es que si usted nos escucha no converse con nosotros converse con su familia ¿ya? converse con su vecino ¿ya? haga haga democracia también incluso ¿ah? al 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 extender su pensar aunque no le guste lo que digamos ¿ah? y si no le gusta lo puede decir con su mamá mira lo que estoy escuchando sería bueno superar cierto neologismo que tiene que ver con el autoritarismo en hacerse el más el que sabe más ¿no? eso yo creo que igual es un buen ejercicio además que nos recupera como sociedad recordemos que nosotros incluso esta conversación y engancho con el tema que tú estás diciendo eh viene a a enganchar ¿cierto? con un proceso histórico que nos gusta o no nos gusta está en marcha entonces hay que estar a tono con él bueno dicho eso en términos de carabineros fíjate yo estoy completamente de acuerdo con con la inquietud que tú eh instala Juan porque si bien es muy terrible lo que ocurrió ya la descripción del hecho eh bueno ya está documentado hay libros alrededor del mundo obviamente aquí lo van a seguir escondiendo como se esconden un montón de cosas eh pero la perspectiva está clara eh yo creo en lo personal que al parecer el lo de los los hermanos Vergara Toledo familia etcétera están pidiendo también en cierta manera un cierre de este proceso en términos históricos y que se transforme que ocupe un lugar en el en la historia pero de otra manera ¿ya? hay que decir que no todos los años hubieron actividades del joven combatiente ¿ya? hubieron años donde no se logró hacer nada por coordinación acción de carabineros lo que tú quieras ¿ya? por a veces motivo y no se hizo en cambio hubieron otras donde con mayor virulencia se llegó a a a hechos más quizás lamentables para algún sector para otros no no sé pero que lograron notoriedad entonces la pregunta ahí cabe que también viene a plantear el hecho del joven combatiente sobre todo y creo que en esto hacemos causa llevamos ¿cuánto? tres semanas cuatro semanas un mes una cosa así del nuevo gobierno ya no ni siquiera un mes del once ahora no hay un mes este era un problema que iba a venir sobre el cual no se podía sacar debajo de la manga ya aquí está la reforma me quedo con lo que dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo cuando habló de que sí hay que hacer las reformas necesarias una pregunta que se le formuló en un medio de comunicación y ella dijo sí hay que hacer las reformas pero mientras tanto no podemos estar reformando no nos podemos quedar sin policía digamos nos gusten o nos gusten las condiciones en que está desgraciadamente desde la justicia nos hemos ido entrando de hechos cada vez más lamentables que vienen a teñir todo carabinero por la acción de quienes los dirigen y que son los que han promulgado cierto una naturalización una forma como que ya carabineros por lo que son siempre va a estar bien no eso es como decir mi papá nunca se ha equivocado y eso no es real lo tenemos acá en nuestra vida entonces es necesario poner una perspectiva quizás lo de los hermanos Vergara Toledo quizás pienso yo también lo de lo de Plaza Dignidad Explaza Italia a propósito de las manifestaciones a propósito de lo que ha pasado con los estudiantes ha pasado a propósito de la de las protestas que igual se han mantenido que creo que igual van a la baja en términos de convocatoria y de y de impacto necesitan detenerse e ir a un lugar en la historia que los que los contenga quizás la fecha institucionalmente debería ser aceptada porque fue una acción del Estado el Estado debería ser algo ahí ¿no? eh que es distinto creo yo al proceso interno que cruza carabineros y que lo tienen una problemática más bien grave o como dicen en algunas partes del país color de hormiga ¿ya? en la Antártida no lo dicen porque no hay hormiga ¿no? pero en el resto sí así que color de hormiga entonces yo creo que va un poco por ese lado lo que no quiere decir que haya que desaparecer con esa institución efectivamente va a haber un cambio yo creo y va a ser necesario este cambio pero este cambio se va a tener que construir no es de la noche a la mañana no es agregue agua y cambia todo por lo pronto hay unos juicios que están en marcha como ya lo señalamos y también hay una relación con la sociedad que yo creo que tiene que ser mejorada no porque algunas personas amen a carabineros o que amen los autoritarios o que amen los uniformes lo que igual me parece un poco raro nadie lo usa pero amar un uniforme es raro porque creo que son instituciones que incluso desde el punto de vista cultural ya encontraron su techo y deben readaptarse mira como lo que dijo una vez no sé si te acuerdas tú hace unos años cuando hablaban del ejército alemán que tenían un sindicato y aquí quedó un escándalo de proporciones que cómo era posible que el ejército alemán tuviera un sindicato que usaran barba que tuvieran el pelo largo y todo bueno ahí está de qué sirve andar con corbata ya si eres tan malo como sin corbata entonces yo creo que aquí hay dos puntos distintos el tema de y con esto termino el tema del joven combatiente busca un lugar en la historia y que se suma a una serie de procesos que desgraciadamente le toca a carabineros ir a enfrentarlos pero carabineros tiene también su buque dañado y tiene que cambiarlo entonces te fijas es como que mandemos a una organización que también ya está con problemas a dialogar y servir de puente y y no la iglesia católica no no hay no nomás hay gente que se ha retirado de esa creencia incluso y ha transitado a otra y así distinta pero eso es parte de lo que hay ahora y de la dinámica de cambio que está viviendo el país claro lo que pasa es que cuando tú sales a apoyar a ver tú tienes dos semanas de gobierno la promesa central que hiciste fue vamos a reformar carabineros pero tu gesto primero es no mover al general director que está que además está muy cuestionado por todos los eventos que ocurrieron durante la revuelta popular en 2019 en Santiago como lanzar a un joven de un puente y él salga disculpando al carabinero bueno y los daños oculares 475 en todo el país 5 ciegos y él también siga diciendo otra cosa diciendo otra cosa entonces el primer gesto podría del gobierno concreto podría decirle al dicho señor ya y el presidente su carta de retiro acója a ese retiro con sus buenos palos en el bolsillo y pase el siguiente y el siguiente podría haber sido un carabinero no de línea no operativo alguien encargado de administración de logística inteligencia de no sé de cualquier área que no haya estado involucrado directamente en ese trabajo y haber cambiado algunos otros oficiales que están a cargo de zonas conflictivas que derechamente no lo han hecho bien eso era lo primero lo segundo era creo yo haber convocado rápidamente a otras instituciones a diseñar una nueva policía porque en realidad mira sinceramente yo pienso que la reforma carabinero es imposible así de corto creo que aquí se necesita una nueva policía el estilo que se usa en otros países es tener una policía dedicada a las labores civiles tránsito apoyo en desastre el trabajo en tránsito que por ejemplo ahí tiene la investigación del accidente la ayuda en el accidente tiene apoyo social etcétera entonces separan esas labores que son sociales de las labores de contención del delito por ejemplo tienes policía en Europa dedicada primero a esa parte después tienes policía muy especializada en temas de delincuencia y otro grupo especializado en contención de masas protesta etcétera pero son policías diferentes y obedecen a jerarquías diferentes porque sus labores son muy diferentes pero aquí tú tienes una policía que nace primero del ejército militarizado claro él nace del ejército y es paramilitar entonces por lo tanto su respuesta no es civil es paramilitar ellos no son funcionarios civiles en el sentido estricto de un funcionario municipal que te puede responder ineficientemente o desde la completa ignorancia o a lo mejor súper bien ajustado y muy profesional pero te va a responder con una sensibilidad que tiene que ver con también ser vecino pero un carabinero no tiene esa posibilidad porque es una institución jerárquica por lo tanto si tú detectas que hay un robo de fondos como ya está denunciado que los generales muchas varias generaciones vienen robándole fondos del Estado detectas que se han perdido armas institucionales que es triste pero salió esto en una radio de carácter nacional en un informe que hizo Carabinero hace unos años atrás se le pidió el Senado de la República pidió un informe a todas las fuerzas armadas sobre pérdida de armas y todas fueron todas todas las instituciones fueron capaces de responder con números o sea me refiero los marinos dijeron que se habían perdido veinticinco armas de tal y tal característica en tal y tal circunstancia el ejército dijo tantas armas en tal y tal o sea todos respondieron Carabinero no respondió lo que dijo es que probablemente eran miles probablemente llegaban a los miles pero que no tenían un registro exacto entonces estamos hablando de una institución a la cual tú como Estado les pasas armas y las pierden y esas armas ya sabemos que terminan en el narcotráfico que son los capaces de pagarlas además en todos los niveles tienes corrupción derechamente hablemos las cosas como son hay corrupción y esa corrupción empieza arriba y como es una institución jerárquica se va trasladándose a las capas inferiores entonces mi pregunta es ¿qué puede hacer un cabo si ve que un teniente le pasa una submetralladora a un sargento para que la venda en la legua? ¿qué puede hacer? nada decirle nada está en el mismo carro policial tendría que ir a la justicia militar y listo pero además es más delicado porque tú estás en un carro policial eres nuevo tení 19 años eres un cabrito de Alcud estudiaste aquí en el en el grupín te mandaron a la legua a Santiago los únicos gallos de confianza que tenía alrededor es tu teniente tu sargento el cabo que te está enseñando van cuatro en una patrulla y tú veías esa tranza ¿qué vas a gritar? ¿qué vas a decir? ¿a dónde vas a ir? vas a llevar a la esquina al teniente a decirle señor eso está muy mal porque el artículo perdóname eso es iluso ¿qué pasa? que ese joven de 19 años 10 años después a los 29 años ya pasó por la legua pasó por los hermíos lo mandaron al paraíso fue a Punta Arena en todas partes era lo mismo y aunque él no lo haga ya mira para otro lado ya no le importa que si entonces al final tiene una institución que en todos sus niveles de una u otra manera por acción o por omisión hay corrupción dime cómo tú cualquier persona racional común y corriente va a arreglar una casa si tiene todas las vidas podridas o sea tú lo has vivido yo lo he vivido usted en su casa lo ha vivido cuando de repente va tiene que hacer un arreglo grande en su casa una pared que se está cayendo y viene el maestro destapa y ve que está todo podrido ¿qué le dice? todo de nuevo todo de nuevo el piso tiene que agarrar las paredes lo cierto el techo todo para afuera puta pero es sumamente caro bueno pero ¿quiere casa o no quiere casa? si quiero casa ya entonces póngase a comprar las cosas es exactamente el mismo problema que tenemos con carabineros entonces esta fantasía en el que vive el gobierno nuestro y en que quieren vivir los senadores y los diputados a toda costa es reformar carabineros no es posible reformar carabineros o creas otras policías u otra policía con distintas características etcétera etcétera o sigues con lo que tienes pero lo que tienes disculpame ahí termino ¿tú por qué estás por qué esta obsesión de todos los gobiernos por mantener carabineros? ¿por qué esta obsesión del mundo político por mantener a carabineros donde está? ¿por qué es la garantía de su gobierno? ellos son la primera línea del Estado como teníamos una primera línea en la revuelta la sociedad tiene una primera línea el pueblo tiene una primera línea bueno la primera línea del Estado es carabineros cuando carabineros es desbordado entonces la segunda línea el ejército cuando esa línea es desbordada la marina y así pero esa línea que tienen ellos lo que no logran entender es que en vez de defender una un Estado eficiente un Estado que le sirve a la gente lo que está haciendo es ser el peor cartel de presentación imagínate la solución para mucha gente que le diga te vamos a mandar a carabineros sabe que no dejémoslo así mejor no hasta ahí nomás dejémoslo así prefiero el problema que la solución bueno bueno de hecho yo creo que aquí tú has puesto dos verbos perdón que me parecen súper importantes destacar el primero en pasado en un pretérito efectivamente carabineros lo has estado haciendo así ininterrumpidamente no sé si te acuerdas tú al carabineros que escribía con una regla debajo para llevar la línea aunque cualquiera tuviera línea pero era una forma de escribir yo lo vi digamos así nadie me puede venir a decir a mí que no lo era y no lo estoy reculizando yo tengo familiares carabineros etcétera y no pasa nada o sea es así todas las personas tenemos carabineros son personas todos tenemos manifestaciones y conductas determinadas eso por un lado lo que viene a decir que igual ha habido una ha existido digamos una práctica sistemática ya a mí me llama la atención que de todas maneras haya sido en el último tiempo el destape de la corrupción en carabineros y sin embargo la corrupción está documentada de mucho antes incluso de antes más ya si usted va al registro de la abuelita al registro del abuelito ¿no? de nuestros padres en nuestro caso que también son abuelitos ya porque son mayores la conducta carabineros siempre dejó alto que desear el amigo en su camino era más peligroso que porque no estaba el diálogo sino que la actividad violenta del estado usted sabe usted habla con carabineros lo primero que hace es intimidarlo nada más nada de que lo ocurre no bueno hay unos que otros evidentemente pero en general carabineros te intimida escuchemos las declaraciones de la plana mayor de carabineros a través de los medios de comunicación es una soberana parada de carro que se vienen a meter aquí eso por un lado y segundo creo que y aquí a lo mejor es para tratar de contener a las vecinas vecinos que nos puedan estar escuchando que nos escuchen después cuando tengan tiempo y quieran hacer un ejercicio de reflexión no estamos haciendo una apología de la necesidad de carabineros para que no existe necesidad al contrario eso es algo real ya pero tiene que estar bien y eso significa que hay que actualizarse como todo carabineros parten de una época donde no habían computador hagamos el test del manejo de como se dice de la alfabetización digital como andamos por ahí una cosa y si hacemos eso ya que todos tienen celular tenemos que decir cuánto de la nueva sociedad donde conviven identidades ya donde conviven discriminaciones donde conviven anhelos y pérdidas forman parte de carabineros claro o sea no me van a decir a mí que no hay carabineros gays ya y cuando digo eso no estoy hablando de ese tema estoy hablando de las condiciones al interior de carabineros que vive esa persona en un closet que tiene que ver eso con que haga su trabajo y lo otro y con esto termino Juan el tema efectivamente que tú estás diciendo con lo que cerraste que a mí me parece importante destacarlo había expectativas respecto a carabineros y no se escuchaba ninguna al contrario sigo contigo hubo una una devuelta a mantener una suerte de 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 conversación que no se está haciendo cargo del problema y que no tiene que ver con la seguridad la seguridad es otra cosa no es lo mismo que analizar el modus operandi y cómo debo operar tal o cual institución si yo voy a reformar el INP efectivamente no estoy hablando de los viejitos estoy hablando de la institución INP entonces eso a mí me parece como contradictorio y y en términos culturales pareciera ser y en esto me voy a mandar un speech que a lo mejor no les va a gustar a mucho yo recuerdo cuando era chico que carabinero era un mundo aparte el ejército era un mundo aparte con villas propias etcétera ese sentido discriminador donde nadie se mezcla con nadie donde nadie ve a nadie a pesar de que yo ahora tengo un carabinero en la esquina de mi casa que no me habla lo saludo pero no me habla me llama la atención porque al final ¿quién compone carabinero? ¿ya? avancemos eso era lo que quería decir igual yo creo que tú tienes un alcance aquí claro lo que pasa es que siempre ha sido un argumento muy potente el tema de confundir la discusión entre institución y persona cuando tú quieres justificar que una institución está hecha bolsa el carabinero está hecho bolsa dice bueno lo que pasa es que el carabinero la persona concreta no tiene responsabilidad está bien pero esto son instituciones no se trata de las personas por lo demás se ha hecho todo lo posible el estado el estado de chile ha hecho todo lo posible durante años para compensar el que ellos tienen otro sistema de jubilación entonces ¿bajo qué concepto se le da esa jubilación? bajo el concepto de una actividad peligrosa a ver pero los pescadores de chile se suben a unos botes que no vamos a decir que son la mar de seguro cuando enfrentan un temporal es una actividad peligrosa que se hace todos los días los buses hacen una actividad peligrosa todos los días los soldadores de altura hacen o sea viejo soldar una cuestión de acero a 40 metros del suelo colgando en una piola de nada eso es peligroso la actividad minera es peligrosísima todas las actividades productivas en el país donde está involucrado herramientas pesadas son peligrosas pero esa gente recibe jubilaciones miserables entonces ya el argumento de que es una actividad peligrosa discúlpame no va o sea hay una serie lo mismo que tú dices las viviendas una serie condicionante que lo que en realidad propendían y propenden es que cualquier persona entre a esa institución y por entrar y estar ahí ya tiene privilegios mira es como la discusión concreta al final no tiene que ver con las garantías que tú le das o no le das a un funcionario porque al final de cuentas si un funcionario sale de su trabajo teniendo una jubilación digna supongamos no sé en este minuto no estoy enterado de cuánto es efectivamente la jubilación suben un grado por lo menos cuando se jubilen suben un grado claro pero supongamos un millón de pesos 800 mil pesos bueno está bien que se quede con la jubilación pero suben la jubilación del resto de la sociedad o sea no nivelemos para abajo nivelemos para arriba ya si esa es la jubilación de esa gente entonces que la jubilación de todos suba ese nivel como mínimo entonces cuando ya lo plantea así se les provoca un problema y mira es tanto el nivel que hemos llegado el otro día escuché en un programa del canal 13 la explicación de un oficial que está a cargo de la seguridad del sector metropolitano donde está la legua lo interrogaran los periodistas a propósito de que había el funeral de un narco y habían patrullas de carabineros custodiando la cuestión el funeral y habían disparos bueno cosas de narcos disparos de metralletas y cosas y todo escandaloso la cuestión con música reggaetón de fondo bien chilena y bien chilena nosotros tenemos una idea además romantizada de nuestro pueblo como un pueblo piola pero no es piola bien le gusta la cosa de la nena y está bien ponenle reggaetón y todo y mira el oficial se cantinflió o sea quiero decir él no dio una explicación técnica de por qué carabineros no había intervenido para capturar a las personas que andaban con armas porque yo si soy detenido en mi vieja camioneta y y resulta que se me cae la 45 que no tengo pero se me cae obviamente ¿qué va a pasar? me van a detener voy a ir preso todo el tema ahí habían disparos al aire y no se hizo nada y y daba pena daba pena a mí me daba pena la explicación de ese oficial porque era un cantinfleo entre no lo que pasa es que tenemos que cuidar la seguridad y si tomamos preso a ese delincuente probablemente van a haber un tiroteo y entonces o sea no tenéis control del territorio ese es el tema no hay control bueno o sea tienes parte libre pero yo especulaba y yo me decía pero ¿qué pasa si no es por eso que el funeral había sido a propósito de la muerte de otro narco o sea otra banda había matado a ese narco ¿qué pasa si yo puedo como están las cosas especular que a lo mejor esa banda en ese funeral le pagó a esas patrullas para que hicieran de guardaespaldas para ir al funeral tranquilos y evitar que llegaran los otros narcos tú estás diciendo que pasó algo como lo que pasa en la Araucanía según la denuncia que hizo el diputado Chifirio donde indicaba que todos estos problemas que nosotros estamos viendo es creado por carabineros que busca ganar dinero vendiendo seguridad causando ellos los mismos daños para que se les contrate no creo ese debe ser otro país y ya te has pegado Juan un poquito ya estaba esperando que abra los ojos ahí está ya entonces yo digo yo digo que ¿cómo vas a intervenir y mejorar una institución de esa manera? no se puede o sea lo que uno que podrías hacer es crear otras instituciones con características diferentes cada una donde tú derives a esa tropa a esos funcionarios que tú digas ya mira aquí los gallos capos en tránsito en esto en esto en esto ya todos para allá para esta nueva institución con los mismos sueldos la misma garantía etcétera etcétera porque el presupuesto es el mismo los que son capos en esto pero también hay un proceso de detección de elementos que son corruptos y sobre todo en la oficialidad porque en la oficialidad está el mando de toda la institución o sea si tú tienes oficiales que vas a trasladar a una institución con las mismas mañas pues no hagas instituciones nuevas o sea hay un proceso aquí que no se quiere pagar no se quiere pagar en esto de gobernar con guitarra no se quieren pagar el precio de los huevos rotos hay que quebrar huevos en todo ámbito de cosas y aquí tiene que haber responsable no puede ser un ex capitán de carabinero de la Araucanía denuncie que sus propios ex colegas le robaron la leña se la robaron todas y él tiene los nombres apellidos placa de los automóviles que se usaron de toda la gente lo denunció los tiene en un juicio y todavía estén en el proceso de identificarlos si él ya los identificó si el tipo era especialista en ese en esa área entonces elementos de juicio hay entonces el problema es que si queremos seguir justificando eternamente una institución para que termine de la peor forma posible mejor porque no 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 botamos abajo esta casa y se construye otra así de simple con otras bases para redondear yo creo que tienes toda la razón porque el uso de esta justificación hay que entenderla que implica un agotamiento también si ya se agotó si tú estás lo que tú estás diciendo es ahora en el marco del uso de la internet y antes ¿se acuerda que había dicho pregúntele a su abuelita cómo era antes cuando la patrulla se iba a dar una vuelta a los campos y volvía cargadita pidiendo el diezmo a la usanza medieval claro lo que pasa es que esta costumbre nuestra porque aquí se instaló también una forma de hablar de la corrupción como algo que ocurría en países lejanos como Colombia Salvador Panamá Argentina Bolivia Perú pero Chile no claro Chile no te acuerdas que mostrar unos indicadores así truchos donde así como cadena es más la pregunta que tú haces delante sobre el carabinero gay o sea no solo el carabinero gay el militar gay el marino gay el aviador gay o cualquier otra sensibilidad cualquier otra o sea por ejemplo los gringos llegaron a un término medio o sea los gringos quiero decir los estadounidenses con la ley de usted no me pregunta yo no le respondo que pasaba que ellos cuando se inscribían en estas fuerzas armadas de ellos se hacía explícitamente la pregunta usted es heterosexual se le decía tú tienes que obligadamente responder sí o no y el que no obviamente va afuera se acordó una ley donde ese tema no se toca simplemente no se pregunta no se toca que es un poco avanzar más para ellos pero es como llegar a la situación de acá porque que no se dice en definitiva que no se habla no se dice no se toca ¿me entiendes? entonces tiene que haber una policía yo creo que eso no es relevante en todo caso para cumplir las funciones creo que no le cambian no le quitan ni le ponen a un funcionario policial ni uniformado ser gay o sea no hace ninguna diferencia en términos operativos porque al final lo que tú vienes en un funcionario carabinero es su capacidad operativa o sea claro yo 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 a mí me me parece que cuando a ti te pasan tanquetas cuando te pasan súbame trapelladora y te pasan armas modernas de alta capacidad y tu excusa para no entrar en las poblaciones conflictivas es que los otros están mejor armados por favor entonces no tenés capacidad operativa entonces ¿por qué no te vas a hacer un tey a hacer crochet diciéndolo a los brutos claro hace crochet entonces no te cargués con un arma o sea mira yo creo que lo más tremendo en esa línea a pesar de que sí dime sí en esa línea que tú estás tirando yo creo que lo más tremendo es el video que vimos de estos delincuentes con sub ametralladoras o ametralladoras no creo que hayan sido sub porque eran casi del porte de los mismos individuos las carabinas creo que fue a la salida de la universidad de santiago con unas camionetas y que hicieron toda una manifestación bueno nosotros sabemos que en internet eso está plagado no hay hay gente ligada a la política que hace apología a la violencia a través de las armas etcétera pero lo que quiero decir es que o te quiero preguntar más bien dicho como para ir intercambiando hay una pérdida de control entonces efectivo ante el narco y este sería el que le pone el broche de cierre a carabineros podríamos decir que ya que no fueron los derechos humanos porque siguen colados ya no fue la reducción porque la siguen negando ya le pasaron la arma a otras personas están los los narcos qué tiene que pasar a ella porque parece que no no hay no hay por dónde digamos no lo que pasa es que nosotros ya estamos así es que es que Antonio sabes tú que esto esto no y ahí no le puedo echar la culpa al gobierno de de Boric creo que va el gobierno de Boric lo que va a hacer es agudizar el problema pero este es un problema que empezó en los 90 con la política de control de droga de Chile porque durante años el argumento de los gobiernos de él de Frey de Lagos de Pachalet de Piñera era que se estaba logrando primero declararon una guerra que no era tal y segundo dijeron que la habían ganado entonces todo claro entonces qué le exigían entonces a la institucionalidad de Carabineros Investigaciones lufo o sea no me vengas con malas noticias no me digas que estamos perdiendo esta guerra esto te lo digo porque un momento yo trabajé en el tema de recuperación de adicciones adicciones etcétera y hablaba con funcionarios de investigación y carabineros así en los encuentros que se hacían en talleres y qué sé yo y en la en la confianza y en el cafito ya te conocían decían eso ¿cómo voy a decir que que hay problemas si si nadie te quiere escuchar que hay problemas o sea si tienes una generación de políticos que ya declararon el triunfo y no están escuchando sus propios policías diciéndole que bueno no estamos que ganando ganando no estamos ¿me entienden? entonces ¿qué pasó ahí? y como la la guerra se había declarado y supuestamente se estaba ganando se le dio todas las oportunidades a estas organizaciones delictuales para ocupar los territorios y que porque además hay que verlo también de la perspectiva de la clase ¿qué territorios estaban ocupando? ¿estaban ocupando los sectores altos? no estaban ocupando la periferia de los pueblos de las ciudades y por lo tanto esa no lo veías no lo veías porque además lo atendías con cename entonces finalmente claro entonces finalmente fueron derrotadas y esto es una derrota de la sociedad no es solo una derrota de las instituciones porque fueron derrotadas las juntas de vecinos fueron derrotadas los clubes de fútbol fueron derrotadas los partidos políticos populares que actuaban ahí y a eso me refiero no a los de la concertación fueron derrotados todos los tipos de organizaciones importantes de los territorios entonces pasaron a segundo plano y el narco se apoderó de esos lugares si al apoderarse se hicieron poder político y se hicieron poder social y hoy día realmente las dos conversaciones importantes están ocurriendo entre los narcos que están armados y manejan la política del barrio porque de repente ellos son los que pueden decir mira no va a molestar este cabro a Juanito tanto este cabrito igual es inteligente parece que va a ir a la universidad y pues podría servir para algo algún día ellos te están dando la oportunidad de vivir ¿entiendes? entonces a ese nivel ya la conversación con carabineros es de un poder con otro poder que ellos ya son el poder en ese barrio o sea ¿con quién vais a hablar? ¿con el presidente de la junta de vecinos? ¿qué poder tiene? ningún poder o sea si esto continúa así lo que a mí me preocupa es que pase lo que pasó en San Salvador en la capital de San Salvador en un barrio completo que es muy famoso hoy día donde los vecinos empezó por un dueño de un minimark que lo asaltaban constantemente los narcos y el tipo se compró un arma se compró un arma y mató a un narco y la justicia luego le dio la libertad porque fue en defensa de los y él habló con su vecino que le dijo mira aquí vamos a tener un problema los dos porque los tipos van a llegar de nuevo así que armó a su vecino y armó a su vecino del otro lado y ya eran tres casas armadas y después fueron cuatro cinco y el tipo al final armó un ejército paramilitar de vecinos que se compran armas y tú todos los vecinos en vez de pagarle una cuota a la junta de vecinos le pagan una cuota a ellos que es como pagárselo a los narcos pero en vez de pagárselo a los narcos la misma cuota que cobraban los narcos ahora se lo pagan a esos paramilitares que son paramilitares que son ellos son los vecinos con esa plata compran armas y etcétera y han logrado echar a los narcos pero han establecido un régimen de facto autoritario y tienen varias reglas primero no se consume ningún tipo de droga en el barrio ninguno no se puede beber hasta determinada hora se puede beber no se puede beber en las plazas ni en las calles del barrio o sea establecieron una cuestión ya pero dictatorial si pero la gente una cosa con eso que está diciendo va nuestra audiencia cuando Juan dice eso no está diciendo que tiene que haber un libertinaje desatado donde se puede tomar y fumar no lo que se está diciendo es que la sociedad se debe seguir comportando como sociedad y todo lo que en ella ocurre tiene que estar regulado por la misma sociedad carabinero o la fuerza que sea incluida no generar una cuestión aparte ya ojo no se está haciendo una apología de decir aquí oye libertad y todo no ojo la palabra libertad es engañosa porque además porque además mira nosotros tenemos hay una profunda desconfianza en Chile de los propios chilenos nuestro pueblo desconfía profundamente de sí mismo porque le han metido en la cabeza durante años que nosotros somos borrachos somos flojos somos indisciplinados somos aquí somos allá lo que es completamente falso porque esa es la mirada que tiene el cuquerío de nosotros pero es la opinión de Chile por eso pero acuérdate del 2016 el archipiólogo de Chiloé los pescadores se declaran en estado de alerta y guerra y qué sé yo por el tema de la marea roja porque no había ninguna ayuda del Estado el Estado miraba por otro lado como siempre todos dándose las manos y en un archipiélago donde no hay carabineros tú ibas aquí a Ancud tú lo viviste yo lo viví ustedes lo vivieron y todos marchábamos al puente Budeto a acompañar a los pescadores y no había carabineros no había ningún carabineros en ninguna parte porque bueno los que habían en realidad se paraban ahí en la punta de Diamante ponían su patrulla y ahí están pero aquí los funcionarios son muy pocos entonces pero no hubo desmanes no se quemó nada no sirvió a nadie no hubieron enfrentamientos la sociedad se autorreguló muy bien siempre se pensó algún sector aquí mismo el archipiélago que esto iba a terminar a lo mejor en desbandadas como asaltar supermercados no pasó nada de eso no se asaltó ni un supermercado nada nada te acuerdas que incluso la gente se autorreguló el tema de la benzina claro que faltó pero bueno la cola era la cola había que hacerla y decir no echarle tanto al auto bueno nadie acaparó ojo claro nadie acaparó sí yo vi gente que sí de repente se iba al chancho porque llenaba su auto y además llenaba unos par de bidones más que se yo pero no lo veías de nuevo en la fila otra vez ya había llevado para su casa eso quiere decir que la autorregulación de la sociedad el autogobierno es posible porque nadie ninguno de nosotros normales quiero decir ni delincuente ni uniformado nadie que no esté en esa lógica anda poniéndole la pata encima de su vecino a cada rato claro uno hola cómo está hola qué sé yo vives una vida normal esta concepción de que para poder vivir necesitas policías por un lado completamente pegados al autoritarismo ¿me entiendes? o que es normal que existan bandas no nada de eso es normal la normalidad es otra cosa es lo que la sociedad como tú bien dices se dicta a sí misma o sea todos hemos vivido en un barrio donde tenemos un vecino que sabemos que es bueno que llega tarde que se yo que el hombre se va de su auto que se yo ya pero eso no nos ha afectado en nuestra vida diaria o sea no es que esa persona nos impida vivir porque hay una gran lección que yo creo que el pueblo chileno siempre ha seguido es vive y deja vivir o sea si tú no paras mi olla ¿qué te metes en mi vida? si yo no paro tu olla ¿para qué me voy a meter en tu vida? entonces ¿es posible el autogobierno? es posible porque además mira acuérdate tú lo viviste cuando fue el 2016 fue una el 2019 cuando aparece el tema de la revuelta se arman las asambleas se arma una serie de asambleas en todo el archipiélago de Chiloé y en todo Chile pero es lo que nosotros vimos en todo el archipiélago de Chiloé y ahí no había una institucionalidad diciendo mira tú hablas primero tú hablas después tú dices esto no la gente trataba de solucionar un problema político muy importante con sus escasos medios pero con muy buena fe entonces yo creo que si partimos de eso ¿es posible refundar tener nuevas policías? yo creo que es posible Antonio creo que podemos como va a ir aspirar a más o sea podemos pero puedo sumarme a lo que están diciendo me suma a lo que dice con lo siguiente mira existe una un maldito predicamento ya que una excusa torcida tramposa engañosa que dice se va a gastar más plata hay que gastar más plata porque ya se la robaron era plata que pudo haber ido incluso los sueldos se la robaron aquí hay que afuera y volver de nuevo y efectivamente hay que gastar más plata las policías tienen que ser más técnicas no garrote ya o sea cuando yo te digo cuál es la qué nivel de analfabetismo digital existe no me vengan a decir que el 100% de ganaderos trabaja con celulares porque más allá de tenerlo algunos tienen unos palitos ¿cachai? o sea el antigüito y aún así y otros no tienen nomás y si lo tienen no están todo el día lo que pasa es que sí lo que pasa es que hay pero es una cosa disculpa con esto quería terminar que una cosa que me gustó mucho que tú dijiste y que tiene un valor cultural importantísimo que yo creo que allí nosotros tenemos que seguir afianzando y levantarlo como bandera porque implica pararse ya desde otro lugar mucho más práctico pragmático desde el punto de la solucionática y no de la problemática ya que ya la sabemos sabemos dónde está quiénes son los responsables etcétera etcétera y que tiene que ver con la bajada del autoritarismo para hacer cualquier cosa en el país cuando tú me estás describiendo cómo uno se iba para allá el otro para acá autoritario cuando procedían de una manera si usted tiene un problema en la esquina ¿qué es lo que viene a todos presos? eso es autoritarismo ¿cómo va a aplicar eso? ¿te fijas? yo me quedo con eso efectivamente creo que hay que gastar más plata y hay que complejizar la labor de carabineros no simplificar no facilitar no volverla claro aquí no es echa agua y sale algo no 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 todo lo contrario todo lo contrario de hecho no es carabineros ya no es sostenible deberían haber distintas policías y otra cosa con esto termino Juan y que también lo estábamos discutiendo en la previa antes de iniciarnos en la grabación del podcast y es que ¿cuál es el debate en las casas de carabineros? ¿se debate? ¿o yo a pie juntita así san carabineros? pues son personas ellos también tienen que vivir en buenas condiciones nadie habla de eso ellos también tienen que tener un sistema de trabajo que les dé tiempo para compartir con el resto de la sociedad y no estar siempre sintiéndonos generando un gueto asimismo fundado en la serma en el autoritarismo en referencias xenófobas ya etcétera yo creo que ahí hay un trabajo esperemos que este gobierno lo pueda llevar a cabo digamos se está iniciando yo creo mira para terminar yo lo que creo es que el año pasado fue el momento de más baja inscripción de jóvenes en carabineros de Chile no llenaron ninguno de los cubos que necesitaban que era un proceso muy muy antiguo que venía carabineros en baja pero ya llegó al clima porque creo que carabineros no le entregan nada al joven moderno o sea el problema es que a ver pensemos en un chico cualquiera que que aspira a entrar a una institución armada o una institución como la policía pero en su cabeza espera una carrera profesional profesionalizarse en ese en ese trabajo entonces pero si tú lo primero que le vas a entregar que bueno que es lógico maneja de arma y todo eso pero no no le entregas herramientas que le digan a él me voy a convertir en un especialista por ejemplo el tema de homicidios o laboratorio adn trabajo con gps búsqueda satelital búsqueda por o sea hay un mundo para profesionalizar a carabineros a la policía porque yo ya no voy a hablar de carabineros y el carabineros sacate el uniforme ya murió ya la policía la futura policía tendría que ser una policía pero insisto dividido por áreas no puede haber una sola policía ocupada de todo si tú quieres tener una policía de frontera tiene una policía de frontera estilo como esto la policía montada del Canadá ya con su cosita y su perro y todo ya pero su especialidad es frontera ya no se meden en otro tema frontera tienes policía especializada en tránsito y todo el tema de ayuda social y humanitaria en en urbanos y rurales ya esa es otra policía y tienes una policía especializada en en términos de de por ejemplo ataques terroristas contención eso es policía de fuerzas especiales dedicada todo el día a eso y son profesionales de eso y se les paga para ir a a capacitarse a Moscú a Estados Unidos que se yo porque a todas partes claro porque siempre se van a capacitar a Colombia ojo con eso siempre es a Colombia la misma doctrina todo el rato la misma doctrina todo el rato porque no te vayas a facilitar con los de Rusia pero te capacita ser un tipo altamente capacitado por lo tanto no te va no vas a salir con la excusa cuando te manden a la de que bueno en realidad es que están súper bien armados entonces yo poco lo que puedo hacer no porque como eres un gajo especializado estuviste en Río de Janeiro sabés cómo se se mete las fuerzas especiales de la policía allá en la favela y sabés sabés moverte en esos espacios estuviste con los israelíes etcétera etcétera ya no me voy a salir con esa excusa de que en realidad ellos están mejores armados que tú pero son policías diferentes dedicadas a cuestiones diferentes porque como no vivimos en un mundo ideal donde todos los seres humanos solucionamos nuestros problemas conversando entonces necesitas policía pero no esta policía porque esta policía ya cumplió su ciclo histórico no hay que olvidarse que hubo un momento en que Chile no tuvo policía entonces si creemos que la institución lo acabas de señalar el ciclo histórico del autoritarismo se murió o sea yo creo que lo que hay que entender es que la policía carabinera puede demorar años de morirse en que se decrete su muerte pero está muerta no existe la policía carabinera porque no tiene ningún apoyo social no tienen un respeto hay gente armada en Chile que no les tiene ni un respeto y no son los mapuches hay gente que los compra hay gente que los vende hay gente que mira con esto termino yo escuché de boca a un carabinero de Santiago como él temía por su vida porque sus propios compañeros que trabajaban en tema de droga podían vender su ficha a las pandillas de narcos su localización su hogar su nombre verdadero etcétera 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 se lo escuché a un carabinero no lo estoy inventando entonces si tú ya en una institución tus propias fuerzas internas temen por los otros ya no tenía institución esa es la verdad así que yo por lo menos quedo hasta aquí porque porque creo que no yo espero como tú que esto tenga una solución pero creo que no va a ser con el gobierno de Gabriel Boric yo creo que hay que ser como se dice bueno a todo esto interrumpo porque llevamos ya la horita ¿no? y habíamos dicho para variar 40 minutos pero cada vez nos estamos apuntalando más los 40 minutos así que no importa nos queda un tema más cada vez nos estamos apuntalando más no somos autoritarios solo quedarme bueno efectivamente tus palabras cierto Juan y agregar solamente un pequeño elemento creo que se suma lo que tú estás diciendo ya en esto el debate ¿no? conversalo en su casa háblelo en su casa pero háblelo con los demás ya no se encierre en sí mismo a pensar qué es lo correcto qué es lo incorrecto eso es lo que hace el rey y después llega y deja caer la guillotina no lo haga ya no lo haga lo que tiene que hacer ahora es conversar ¿ya? piense que son 30 años donde a usted no le preguntaban ni pito de lo que usted opinaba ahora tenemos redes sociales tenemos estos programas etc de a poco vamos a poder ir a interactuando con usted entonces estos debates cierto con altura de mira con respeto como se como corresponde cierto eh a como el pueblo conversa consigo mismo eh poder ir abordándonos eh bueno como les decía tenemos ya prácticamente la hora completada cierto pero no queríamos dejar pasar un último elemento para seguir esta conversa eh que como se habrán dado cuenta da para mucho ya solo el video de los delincuentes ahí con las armas abre un programa en sí mismo ya podría ser hasta un 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 seminario pero eh solo quería referirme un poco a a a algo que nos está aconteciendo a todos por parte de iguales incluyendo carabineros sobre todo al carabinero raso cierto al cabo que que tiene que parar la olla igual que no llega a fin de mes etc y que tiene que ver con la subida a los precios ya no vamos a hablar de Ucrania efectivamente ya a pesar de que ha estado pasando un poquito de lo que ya habíamos conversado eh porque obviamente geopolítica pero y algunas cosas son son así digamos medio estable pero aquí tenemos un una dificultad concreta ya parafina arriba de la luca ¿no? sobre todo acá en Chiloé donde la benzina ya estaba luca hace mucho rato antes de que en el continente eh el aceite el aceite y nos estábamos hablando del aceite de oliva estábamos hablando del aceite que usted yo todos consumimos que es el de más genérica el economic para que vamos a dar nombra ¿ah? pero que ya eh se salió de mal ¿qué nos podríamos conversar en eso Juan pensando que tenemos unos diez minutos quince minutos como poder abordarlo y despedir el podcast esta inflación galopante que está fluyendo por todos lados sí eh a mí se va a botar tiempo entonces lo voy a hacer breve yo creo que eh ese es otro tema que es con guitarra porque mientras el el gobierno actual eh a ver la excusa de los frente amplistas progresistas eh simbólicos y posgraduados es que llevamos dos semanas de gobierno pero tú presenciaste eh la crisis económica que se empieza a producir ya el dos mil dieciséis se agudiza se agudiza y le pega muy fuerte al gobierno de Piñera tú ya sabías que ese escenario no iba a variarse o sea no se había hecho nada en el gobierno de Piñera para para que para contener los precios para por lo menos tener los alimentos controlados y la benzina controlar por lo tanto tú eso ya tú ya lo sabías el ministro de Hacienda el ministro de Economía nuestro no llegaron de la de la luna de una luna progresista eh donde vivían no sé o quizás llegaron de ahí no sé no tengo idea pero de donde llegaron estaba ocurriendo entonces lo concreto para hacer eh más allá de lo simbólico era bueno cuáles eran las medidas de contención en términos de garantizar los alimentos claro porque no es el precio el problema que nosotros tenemos cuando analizamos estas cuestiones es que pensamos en el precio claro porque es lo que la plata que a mí me permite acceder pero detrás del precio está el alimento porque la marcha de los estudiantes de la semana pasada que fue tan criticada porque salieron estos cabros de a pegarles y todo y le pegaron a un carabinero que tuvieron bueno toda una historia oculta un solo hecho ¿por qué salieron esos cabros a marchar? salieron a marchar por las becas Junji salieron a marchar para que le mejoren el plato de comida en la escuela no solo a ellos claro sino claro sino a todos entonces ¿por qué? porque muchos de ellos ese es el plato de comida más importante del día ¿por qué? porque los padres trabajan tienen trabajos precarios donde muchas veces con el precio del gas como lo tenemos no se alcanzó a comprar el gas para terminar el mes y se está haciendo recalentando ahí en el microondas ahí mal mal comido en el fondo la discusión de esos niños era queremos comer bien pero claro como ocurren estas otras cosas nadie los pescó pero el problema del precio es el problema del comer porque mientras más suben los precios menos posibilidades de comer decentemente ¿qué hace el gobierno con guitarra? nada no hace nada nosotros la mayor cantidad de alimentos que produce el país van al extranjero nosotros no tenemos capacidad de alimentar a nuestra propia población la sociedad chilena no es capaz de producir el suficiente alimento para que su propio pueblo coma así de simple no hay lo que se llama capacidad autoalimentaria no me acuerdo como es el concepto no hay soberanía alimentaria exacto soberanía alimentaria porque nosotros lo que le interesa a la empresa no es alimentar al pueblo es vender lentejas afuera no ganas plata la plata no sé si el sistema es soberanía claro la pregunta mía es ¿qué va a hacer el gobierno cuando las personas ya no puedas comprar 5 litros o 2 litros de aceite tienes que comprar una botellita chiquitita hacerla durar un kilito de azúcar un poquito de pan un poquito de todo y empieza a ocurrir algo que ya ocurrió en la década de los 80 que era el tecito y el pan acuérdense de la frase a puro pan a puro té así nos tiene vino ché eso fue real nosotros lo vivimos y puede volver a ocurrir porque las economías no son eternas y esto no es el problema de Ucrania es el problema de Estados Unidos que viene decayendo como imperio y su dólar viene cayendo 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 y a nosotros nos golpea porque somos países que trabajamos en dólar por lo tanto se nos va a disparar todos los precios el gas el petróleo la comida y mi pregunta es ¿cuál es la solución que nos propone este gobierno que llegó con todos los pergaminos de gente muy preparada en la economía para pararnos la olla? yo creo que hay que dar yo no voy a esperar la respuesta te la digo así hay que darle la solución hay que proponerle qué es lo que tienen que hacer yo creo que aquí debería existir una máxima económica que justamente eso que tú estás diciendo sea una garantía y eso ya es un piso económico es decir si yo tengo un número tengo ese número como piso no otro ya dicho sea de paso el último índice de desempleo nos tiene 5,7 ya eso es alto ya eso es que de cada 10 5 sin pega no es una no es uno no por algo se dicen esos números pero también por otro lado superar yo creo que la máxima es superar este exceso economicista únicamente economicista reduccionista de las necesidades de las personas a su posibilidad de pago no sé si aquí mira hay muchos yo creo que deben ver la Deutsche Welle y deben tenerla como el mejor programa etcétera ya una vez en ese en ese canal de la Deutsche Welle que es la televisión alemana se mostraba cómo vivía la gente en África una vez que ya el neoliberalismo llegó ellos compran la margarina y esa es toda la comida de este porte y no la pueden comprar todos los días hay otros días que solo toman agua y eso es en una urbe uno podrá decir ah pero es que son atrasados y todo es el ejemplo no se trata de que seamos como ellos esa deficiencia es la que tenemos acá y que yo creo que va a seguir galopando es necesario que creo yo que la canasta familiar ya deje de ser un valor de referencia y sea una obligación no un valor de referencia en el sentido de que no metamos en esto por favor la estupidez de decir la cámara de fotografías digitales por favor nadie está hablando de eso nadie se la va a comer además ya estamos hablando de otra cosa estamos hablando en ese caso el teléfono claro la internet pero no la cámara ya no nos confundamos con eso entonces yo creo que claro efectivamente se nos viene un elemento complicado respecto de la inflación si tú quisieras controlar el precio del gas primero ENAP que es la productora de gas natural de gas licuado de Chile manejaba el manejaba la producción y la distribución hasta el primer gobierno de Bachelet Bachelet como siempre fue amiga de los empresarios con la mano como ella era muy bíblica la Bachelet que no sepa tu mano izquierda lo que está haciendo tu derecha porque ella en el discurso era muy de izquierda muy de grande la media vamos a abrir todo pero con la derecha siempre trabajó con la derecha se vinculó con la derecha fue financiada por la derecha y es birro de la derecha económica tanto así que ella fue la que inventó esto de que la distribución se cortó la distribución de NAP que destruía el gas por eso el gas hasta cierto hasta un momento que era muy barato el gas en comparación de lo que es hoy en día entonces inventaron estas dos empresas gasco abastible y tomaron y que es lo horrible de la distribución es que el NAP bajo la ley que creó la Bachelet y que es el reclamo que tienen los funcionarios de NAP es que ellos se entregan prácticamente por nada el gas a estas empresas y lo hacen con la infraestructura los costos correspondientes que ellos dicen que tienen pero usan la infraestructura pública de NAP o sea usted no crea que ellos tienen plantas propias no no ellos van a llenar en la infraestructura de NAP van a llenar sus balones los ponen abajo de allá les ponen gas pagan una miseria y el resto es toda ganancia entonces si yo como Estado en un gobierno serio quiero controlar eso digo señores vamos a empezar hay otro tema Juana que te quería hacer el alcance ¿qué ha hecho el gobierno de Boris para apoyar la iniciativa de los municipios para controlar también la distribución del gas eso ese es el otro tema efectivamente porque ¿qué es lo que ocurrió? al final se declaró inconstitucional el procedimiento claro ¿adivina quién? el Congreso que dicho sea de paso aunque lo digan de una manera o de otra se acaba el Senado eso es lo que salió se acaba el Senado yo ya leí todo el tema y el Senado finito chao no más Jimena Rincón no más esbirros de ese tipo por suerte no lo sé no esperemos bueno no sé porque igual así como unas cosas pero quedémonos con el gas sí sólo para terminar entonces este este modelo conservador en términos de la ayuda que tiene que significar y en términos de lo de la dinamización de la economía de la economía sólo ha significado que los empresarios del sector sean los que ganan ¿qué es esto? que a pesar de que existe una ley actúan como que si no la existieran como un lugar desregularizado un monopolio desregulado aquí le podemos hacer millones de preguntas cuántos políticos están en la empresa cómo a qué campaña porque sabemos que gasco gastó plata en gas sabemos que gasco abastible lipigás están coludidos con los precios no pasó nada todo quedó tranquilito ya acuérdese que se generó otra economía en torno a la compra del gas que son los famosos vales de gas ya que usted compra por ahí por ahí que todos lo hemos usado por lo demás todos lo hemos usado ¿qué es eso? ¿qué es eso? si se supone que yo tengo que llamar y con mi plata me debe alcanzar para que esa empresa haga lo mismo porque ¿qué pasa si yo hago una empresa ya? y hago transitar mis productos por esa vía y además los vendo ¿qué está ocurriendo ahí? ¿por qué tengo por un lado la venta de gas a través de esos vales y tengo la venta de gas al mercado así como todos lo hemos visto siempre y además este tercero que buscaba a las municipalidades hacerse cargo de una demanda social es complicada la cosa de hecho hay una entrevista que la pueden buscar en YouTube se hizo el año pasado al presidente funcionario de NAP y es lo que ellos habían propuesto como sindicato como trabajadores preocupados de la vida de los trabajadores que aquí no nos olvidemos nosotros le hablamos a gente que trabaja y con la gente que trabaja tiene estas preocupaciones no sé ellos hablaban a la gente y decían miren si ni siquiera es necesario ya entrar en una lucha con esta grande empresa también se podría activar o habilitar a todos aquellos pequeños distribuidores de la ciudad y los pueblos o sea ¿qué está diciendo él? toda esta gente que tiene un negocio un minimarket que al lado tiene 100 balones de gas o sea perfectamente NAP podría entregarle el balón y el gas a ellos y evitarse evitarse abastir y todo el tipo decía un baloncito ni amarillo ni azul ¿cómo se llama eso el término económico Juan? para que lo dejemos claro acá que sería cierto abastible gasco lipigás no sé si se me va uno por ahí parece que son esos tres no hay ninguna ¿cómo se llama eso? cartel colusión en realidad cartel cartel los carteles se colusionan ellos ponen los precios y todo si no búsquelo en Wikipedia que es fácil de leer si no búsquelo en algún libro y lo va a encontrar es más complicado en un libro también lo va a encontrar igual que la droga y fíjate que no era irracional la propuesta no es irracional la propuesta de los trabajadores de NAP porque en el fondo no están diciendo vamos a pelearnos con nadie porque ese es el gran temor del político chileno no pelearse con la grande empresa bueno también listo simplemente permítenle al pequeño habilitarse para que recibir los camiones de NAP y le lleguen a él unos cilindros que van a valer a lo mejor 15 mil pesos los 15 kilos que es lo que este sindicato más o menos maneja que debería valer estar a 15 12 mil pesos los 15 el balón de 15 imagínate cuánto más estás hablando de que te cobran entonces pero el gobierno nuevamente y la y la política chilena no enfrentan el problema concreto entonces a mí me da risa esto porque me recuerda y con esto voy a cerrar las palabras de de Kropotkin de Kropotkin la lucha por el pan donde él sostiene nosotros los utopistas nosotros los que sabemos que somos utopistas decía nos vamos a preocupar primero de una sola cosa pan para el pueblo estaba hablando como anarquista de de principios del siglo 19 y y en su utopismo que ha sido opusado a los anarquistas en este país porque la gente no lee entonces no no sabe de qué se trata decía nosotros los utopistas nuestra primera preocupación va a ser pan para el pueblo o sea por favor que ojalá todos los escritores de política partieran así parte me diciendo que le vaya a preocupar de de cómo me vas a parar la olla cómo vamos a parar la olla pero aquí hay una preocupación desmedida por anunciar medidas que al final de cuentas cuando vamos al supermercado vamos a comprar el gas vamos a comprar la encina y vemos nuestra nuestro ingreso parece que este no es el mejor país donde me tocó y eso hay que tenerlo en cuenta y conversémoslo hablemoslo usted lo ha dicho don Antonio hay que darle tres vueltas cuatro vueltas a esto porque la economía no es una situación natural no es que las cosas funcionen así no es que la naturaleza lo haga se toman decisiones sí eso es lo importante hay que tener en claro que aquí el único derecho en este sistema es el del empresario y su empresa no el de las personas y reitero y me sumo a tus palabras conversenlo en su casa pero no lo hable con nosotros ya claro si nosotros ya estamos perdidos ya no tenemos vuelta pero háblelo con su familia ya comuníquese hable con su hijo con su esposa en una de esas ni habla con su esposa hable con su mujer converse esto a lo mejor ella tiene una visión distinta y que hasta le puede ayudar fíjese para ir más a la solucionática no sea no se quede solamente en un diálogo entre esta pantalla y nosotros porque vamos a hablar lo mismo de siempre aquí hay algunas luces pero evidentemente el panorama iluminado está en su hogar está en su entorno está junto a toda su familia está junto a sus amigos también y amigas eso llevamos una hora treinta ya no hicimos los cuarenta minutos de nuevo Juan ¿qué pasa? vamos a en el otro todo se está mejorando todo se está mejorando para que agradecemos de todas maneras las críticas los para bienes los para males ya que nos hacen llegar a través de redes sociales de Espabila TV en Facebook ya estamos en Instagram ¿no? y en YouTube en YouTube etc. ya estamos en casi toda la estamos esperando que eso sí Estados Unidos nos mande también el cierre definitivo al igual y compartir suerte con los países estoy esperando el cheque de Putin claro nos van a confundir con Putin porque decimos las cosas desde este otro ángulo y ahí nos cargan eso yo estoy listo Juan no sé si queda algo más para hablar estamos cerrando cerremos hay que hacer cosas nos vemos la próxima semana agradecemos de nuevo la compañía y recuerde estamos aquí para conversar estamos aquí para compartir y para que usted lo haga también junto a todas las personas que le rodean no solo con nosotros nosotros solo somos la radio de fondo ¿estamos? estamos gracias 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 Gracias.